El niño está llorando, el niño está llorando en la oscuridad, en la oscuridad No siguen mil fantasmas, no siguen mil fantasmas, no puede escapar, no puede escapar La suma de sus miedos, lo percibe sin cesar, el niño se despierta, pero cuenta se da que está solo Duele más, cada día duele más El niño se acostumbra, el niño se acostumbra a la oscuridad, a la oscuridad No oculto entre las sombras, no oculto entre las sombras, nadie lo va a lastimar Se esconde en su palacio, de la soledad, detrás de esa sonrisa, nadie cuenta se da Que está solo, duele más, cada día duele más Nadie lo escucha gritar, nadie lo escucha gritar Esta vez lo va a aguantar, esta vez lo va a pagar Así no tendrá que gritar, y ya no tendrá que gritar Se une a la oscuridad Se une a la oscuridad Se une a la oscuridad Para Valente y para Elena